Música Comprame mamita, si quiere un juguete Te desea el purrete gimiendo a mamá Ya lo ves no tengo siquiera ni un juego Que ganas que siento de echarme a llorar Pero un día cualquiera desde una terraza El hijo de un rinco a la calle arrojó Un juguete viejo que no le importaba Y el niñito pobre tras de aquel corrió Un grito de muerte se escuchó en la calle Y el freno estridente de un carro se oyó Era el muchachito casi agonizante Que por un jueguito su vida perdió Música Nos separamos un día Por un enojo cualquiera Y hoy se muere el alma mía Porque en vez de la alegría El dolor me desespera Es necesario que vuelvas Que vuelvas con tu querer Si de pensar en lo que hiciste Mi amor Mi amor está muy triste No sabe lo que haces Tesoro mío Cuando sufro por tu ausencia Te extraño mucho Para que voy a mentir Para que voy a mentir Para que voy a mentir Y te tesoro mío Comprende un poquito Le hace falta a mis oídos O dulce voz Vuelve a mi lado Que necesito mirarme En esos ojos Que te ha regalado Dios Se acabó nuestro cariño Me dijiste fríamente Lo pensé pa' mis adentro Podré que tenga razón Lo pensé y te dejé sola Sola y dueña de tu vida Mientras yo con mi conciencia Me jugaba el corazón Y cerré fuerte los ojos Y apreté fuerte los labios Pa' no verte, pa' no hablarte Pa' no gritar un adiós Y tranqueando despacito Me fui al bar que está en la esquina Para ahogar con cuatro tragos Lo que pudo ser tu amor Yo no pude prometerte Cambiar la vida que llevo Porque eras y calaveras Y así me abre de morir A mí me tira la farra El café y la muchachada Y donde haya una milonga Yo no puedo estar sin ir Bien sabes cómo yo he sido Bien sabes cómo he pensado De mi loca sin quietud De mi afán de callejear Mala suerte si hoy te pierdo Mala suerte si ando solo El culpable soy de todo Y ya que no puedo cambiar